Es para mí un gran honor estar acá compartiendo con todos ustedes y hablando un poco de esta epidemia de información que se vio más claramente durante la recién epidemia de COVID, pero también hablar un poco sobre algunos tips importantes que nosotros podemos tener como médicos y el rol que debemos tener nosotros como médicos para abordar esta súper abundancia de información que existe actualmente. Entonces, como un outline, vamos a ver la definición de infodemia, vamos a hablar un poco sobre el rol del médico ante esta súper abundancia de información, vamos a hacer un recordatorio muy breve de los diseños de estudios más robustos en epidemiología. Es curioso porque veo aquí a los estudiantes, yo cuando estaba en mi pregrado, epidemiología no me interesaba tanto como me interesa ahora, y de verdad a veces quisiera regresar a las clases para interesarme un poco más porque veo que es muy útil, no sólo para yo que soy epidemiólogo, pero para ustedes que son clínicos, de verdad que les va a ayudar. Vamos a ver también un recordatorio breve sobre las medidas de la fuerza de asociación y otras estadísticas para evaluar intervenciones en medicina. Y todos estos puntos son específicos para el personal clínico, pero al final tenemos unos trucos prácticos para lidiar con la infodemia, con los bulos o fake news, en la práctica clínica también, que esto ya es un poco más general y me hubiera gustado que más personas no clínicas también estuvieran porque al final todos en algún momento podemos caer en esto, entonces vamos a ver unos ejemplos más adelante. Entonces la infodemia es definida por la OMS como una cantidad excesiva de información que no siempre es correcta, sólo en algunos casos es correcta, y que va a dificultar que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando se necesita. Entonces son dos problemas, primero la superabundancia de información y lo otro es que cuando uno necesita la información, cuando uno tiene al paciente enfrente, se pierde o se puede ahogar en tanta información, sobre todo cuando son temas muy, muy nuevos. Representa un desafío entonces cuando se quiere practicar medicina basada en evidencia. Y entonces el rol del médico cobra mucha importancia porque aquí todos me imagino que queremos practicar medicina basada en evidencia, pero pues obviamente para esto requiere que tengamos una comprensión de las fuentes confiables de información, que seguro ustedes la tienen, tener una interpretación científica oportuna, es decir, por lo menos conocer si este diseño de investigación es robusto y si me va a proveer de la evidencia necesaria para poder encontrar las respuestas para tratar al paciente que estoy tratando. Y esto requiere pues que conozcamos un poco sobre la jerarquía de los diseños de investigación de la evidencia científica. Y entonces esta integración que podemos tener entre nuestra experiencia clínica, experiencia como clínicos, que es individual, es combinada con la mejor evidencia disponible, hace que el estándar de cuidado que le vamos a dar al paciente sea el más óptimo, ¿verdad? Y es esencial que existan ambas, es decir, podemos tener solo, sin experiencia clínica, nuestras buenas intenciones pues no se van a traducir en un buen cuidado en el paciente, es decir, debemos tener esa parte de experiencia clínica muy fuerte. Sin embargo, sin evidencia científica externa, la buena práctica, aunque seamos buenos clínicos, muy rápidamente se va a desactualizar. Y esto pues obviamente va en detrimento del paciente, ¿verdad? Si nosotros ya no le estamos proveyendo el cuidado más actualizado al paciente, quizás hay algo mejor, algo con menos efectos secundarios y pues eso repercute directamente en el paciente, que es al final a quien nos debemos. Entonces, dentro de la literatura médica, si ustedes se meten a PubMed, por ejemplo, y ponen una palabra clave, les van a aparecer cientos de miles de estudios científicos. Entonces, aquí no solo es importante saber dónde buscar, que eso ya lo tenemos cubierto, pero entonces, dentro de todas las investigaciones, ¿cuál vamos a escoger para poder leer? porque también el otro recurso crítico que tenemos es el tiempo, si no podemos pasar un día entero revisando estudios científicos. Y entonces, aquí es donde viene la importancia de identificar estos diseños de estudio más robustos, que van a proveer la mejor evidencia para podernos guiar. Entonces, les presento acá esta pirámide que representa la jerarquía de la evidencia científica, desde la punta, que es, digamos, lo más fuerte, hasta lo más débil. En lo más fuerte, y creo yo que es donde nos vamos a centrar, es en los meta-análisis y en las revisiones sistemáticas. Y de esos dos, si yo les pudiera recomendar uno, me quedaría en meta-análisis. ¿Por qué? Porque los meta-análisis, vamos a hacerlo más interactivo. ¿Alguien sabe la diferencia entre un meta-análisis y una revisión sistemática? Digamos, todos los meta-análisis son revisiones sistemáticas, pero no todas las revisiones sistemáticas son meta-análisis. Hay un elemento muy importante que es quizás, es esa característica, que es la diferencia. Y es que en los meta-análisis utilizan las medidas de fuerza de asociación de cada uno de los estudios que revisaron para hacer una medida resumen. Digamos que están calculando el riesgo relativo de utilizar atorvastatina versus otra molécula. Cada uno de los estudios va a generar un riesgo relativo. Al final, el meta-análisis lo que hace es que combina todos esos pacientes de cada uno de los estudios y nos provee un riesgo relativo resumen, por así decirlo, que nosotros podemos interpretar. Entonces, esa medida de resumen es como que si nosotros agarráramos todos esos estudios combinados para poder sacar una conclusión en pro del cuidado del paciente. Y es por eso que los meta-análisis, a mi parecer, para la práctica clínica son mucho mejores que las revisiones sistemáticas en sí. Cada una de las revisiones sistemáticas quizás nos va a dar conclusiones, recomendaciones, pero no nos da esa medida numérica que nos puede servir para nosotros trasladarla a nuestro cuidado clínico. Otra característica importante es que va a estar representada en los diagramas de Bosque, que vamos a ver a continuación, que también son… De nuevo, yo sé que ustedes van a tener en el hospital poco tiempo para poder revisar estudios, pero si ustedes se centran en ese diagrama de Bosque, pueden sacar información muy, muy rápida y entonces ustedes pueden ser estratégicos realmente a la hora de buscar la evidencia científica y poderla traducir casi en tiempo real a su paciente. Estos forest plots, que los vamos a ver acá a continuación, es como la imagen que vemos ahí a la derecha. En esta imagen, nosotros vemos en cada fila, cada uno de los estudios que se incluyeron en el meta-análisis y luego, digamos, las barras horizontales representan los intervalos de confianza de esa medida de asociación que utilizaron en cada uno de los estudios y los cuadrados negros representan esa medida de asociación, digamos, el riesgo relativo de 1.5, 2, 3, lo que sea. Luego, si ustedes se fijan, hay una barra vertical. Esa barra vertical representa un OR de 1. ¿Alguien me quiere decir qué significa un OR de 1? Si nosotros encontramos, de nuevo, en un estudio que busca, vamos a ver, el efecto del humo de tabaco en la incidencia de cáncer de pulmón. Si nos sale en nuestro estudio un OR de 1. OR es un odds ratio, o una razón de momios en español. ¿Qué significaría ese 1? ¿Que hay más incidencia en los expuestos, más en los no expuestos, o igual? No hay diferencia, ¿verdad? Los riesgos relativos son una división. Y una división, si el numerador y el denominador es igual, vamos a tener un 1 como respuesta, ¿verdad? Y si son iguales, quiere decir que no hubo ningún efecto en la exposición con respecto al grupo de comparación. Y eso es precisamente lo que nos marca acá, porque entonces, si la medida de asociación, este recuadro negro, el intervalo de confianza va a atravesar esa línea vertical, muy rápidamente podemos ver cuáles son los estudios. Primero, estadísticamente significativos. Y segundo, hacia dónde se está dirigiendo la medida de asociación, hacia un factor protector o hacia un factor de riesgo, o si favorece la intervención, o si favorece el placebo, o el grupo control, o el grupo comparativo, que usualmente es el estándar de cuidado en ese momento. Entonces, en lugar de leer toda la revisión sistemática, perdón, todo el metaanálisis, incluyendo la revisión sistemática, ustedes con este diagrama de bosque, pueden rápidamente ver cada uno de los estudios que incluyeron. Ah, y lo otro que se me olvidaba es que el tamaño del recuadro cuadrado es proporcional al número de la muestra. Y ustedes seguramente ya saben que el número de la muestra, mientras más grande es, el estudio es más poderoso. El poder, en lo que se traduce, es que hay un menor riesgo de cometer un error de tipo 1. Es decir, cuando encuentra un efecto, cuando encontramos un efecto en un estudio con un poder adecuado, podemos estar muy confiados de que ese efecto no es debido al azar, sino que es debido a que realmente hay un efecto. Y eso va también relacionado con el intervalo de confianza. Los intervalos de confianza más estrechos nos muestran los estudios más poderosos. Y entonces podemos ver que los tamaños de la muestra más grandes tienen las barras horizontales más estrechas porque los estudios son más poderosos. Y al final vamos a ver un rombo que no está coloreado, sino es un rombo transparente. Ese rombo es esa medida de resumen producida por nuestro meta-análisis. Es decir, la combinación de todos los estudios, tomando en cuenta la precisión de cada uno de los estudios, genera una medida de resumen. Esa medida de resumen nos va a decir, al final de analizar, de tomar en cuenta todos los estudios, si la molécula o la intervención que estamos investigando va hacia un factor protector, hacia un factor de riesgo, o se favorece la intervención, o se favorece el control. Y ese rombo va a ser tan ancho como su intervalo de confianza. Entonces, ahí ya no vamos a ver las líneas, la línea horizontal, sino que el mismo rombo nos va a indicar el intervalo de confianza. Y como combinamos ya todos los estudios, podemos ver que el intervalo de confianza usualmente es bastante estrecho, es decir, el estudio es bastante poderoso. Luego, no me voy a adentrar en otros aspectos importantes que sí hay que poner atención a la hora de diseñar un meta-análisis, pero esa es labor quizá de los bioestadísticos para ver si los estudios son comparables entre sí, por ejemplo, o ver qué tan heterogéneos son para ver qué modelo estadístico se utiliza para combinar las medidas, ¿verdad? Hay modelos de efectos fijos, modelos de efectos variables. Mientras más heterogénea es cada uno de los estudios, es más recomendable usar efectos variables porque los estudios no son tan comparables entre sí. Pero idealmente deberían ser con una heterogeneidad, digamos, menor del 40% en el mejor de los casos, 60% quizás es todavía aceptar. Ah, y otra cosa importante es que seguramente han oído hablar de la iniciativa Cochrane, que es un, digamos, un repositorio de meta-análisis de cualquier tema que ustedes quieran investigar, tema clínico, en honor a un doctor que es el Archibald Cochrane, que es el padre de la medicina basada en evidencia, luego del doctor David Sackett, que fue el que acuñó el término en medicina basada en evidencia. Y si ustedes se fijan, el logo es un diagrama de bosque. Entonces es algo curioso. Ah, bueno, aquí tenía ya más grande en la gráfica, pero prácticamente es lo que ya les mencionaba. Podemos ver acá cada uno de los ORs calculado para cada uno de los estudios, que es lo que está representado a la izquierda de manera gráfica. Usualmente, no siempre presentan el valor numérico, pero en este caso es bueno siempre tener el valor numérico, porque entonces uno puede saber exactamente de qué lugar a qué lugar va el intervalo de confianza, por ejemplo. Bien, moviéndonos hacia abajo, en la pirámide de la jerarquía de la evidencia, podemos ver ahora los ensayos clínicos randomizados. Y estos dos realmente son los que yo recomendaría que ustedes utilicen como clínicos a la hora de tomar la evidencia y poderla aplicar a sus pacientes. Aquí lo que hay que tener cuidado es quizás atención en la aleatorización. Usualmente es mucho mejor y más robusto si sí hay aleatorización, a que si no hay. Y esa es la diferencia entre un estudio científico y un estudio, perdón, un estudio experimental y un estudio cuasi-experimental, la presencia o no de aleatorización. Y la aleatorización lo que hace es que iguala ambos grupos con respecto a variables que nosotros no estamos midiendo, que son las variables confusoras que muchas veces introducen un sesgo. Pero si hacemos una aleatorización, esos dos, digamos, esas variables confusoras se deberán cancelar entre sí. Y por eso es tan importante la aleatorización y por eso es tan importante cuando vemos un ensayo clínico ver de dónde sacaron la muestra. Porque a veces lo que sucede es que por alguna cuestión los pacientes que se incluyen en un estudio científico no se pueden comparar con la población en general. Y eso es lo que genera un gran sesgo. Usualmente en los ensayos clínicos farmacológicos no es tanto este problema, pero por ejemplo, prácticas médicas digamos menos o más conservadoras, ahí usualmente es difícil lidiar con eso porque no podemos, no es ético asignar aleatoriamente a un paciente a un medicamento o a una práctica que no está aprobada, sí, no es ético. Entonces lo que se hace es que en lugar de utilizar ensayos clínicos randomizados, bajamos todavía un escalón, que son los estudios de corte, donde nosotros identificamos personas que por decisión propia se someten a cierta exposición y los estudiamos. El problema es que esas personas que se someten por decisión propia, esa característica de la decisión propia los hace diferentes de la población en general o de la población promedio. Por ejemplo, se me ocurre el parto en agua. Quizás no es algo que esté recomendado en la medicina occidental y las personas que lo escogen por decisión propia pertenecen a un grupo que tiene ciertas características en conjunto que quizás no se comparen con la población en general. Entonces, digamos, el problema y ese es el trade-off entre utilizar un estudio randomizado o bajar un escalafón y utilizar un estudio de corte, por ejemplo. Otra cosa muy importante y que no siempre lo vemos es que ustedes seguramente todos saben interpretar riesgos relativos, odds ratios y sus respectivos intervalos de confianza. Las diferencias de riesgo quizás no las utilizan tanto porque para nosotros como clínicos es más fácil interpretar los ORs. O sea, un OR de dos quiere decir que hubo una prevalencia dos veces más alta en los expuestos que en los no expuestos. Es muy fácil de interpretar y el riesgo relativo aún más fácil porque pues están midiendo incidencias o están midiendo riesgos. Es una división. Igual aquí les puse cómo se interpreta cada uno. Con las diferencias de riesgo nosotros estamos viendo medidas absolutas. En lugar de ver medidas relativas cuántas veces más hay de una prevalencia en los expuestos que en los no expuestos estamos viendo cuánto más o cuánto menos el riesgo aumenta o disminuye en los expuestos que en los no expuestos y eso se calcula con una simple resta pues una resta matemática. Entonces cuando tenemos un cero quiere decir que no hubo impacto porque el riesgo de un lado digamos el riesgo de los expuestos es igual al riesgo de los no expuestos. Entonces si sumamos si restamos dos medidas idénticas el resultado va a ser cero. Ahí no hay mucha confusión. Ahora lo importante son las medidas de impacto. Estas medidas de impacto no siempre las utilizan y para mí son muy muy útiles sobre todo en ensayos clínicos randomizados y es el número necesario a tratar o el number needed to treat o el número necesario a dañar el number needed to harm que es el de efectos adversos y este número nos va a decir en cifras absolutas cuántos pacientes debiera yo tratar para observar el beneficio que estamos observando en el estudio que estamos leyendo. Y esto va a ser muy útil a la hora de evaluar diferentes fármacos y les pongo ahí un ejemplo. Obviamente uno lo que quiere es que tenga el mayor beneficio y que haga el menor daño para nuestro paciente. Entonces si nosotros podemos calcular ese NNT en cada uno de los estudios que estamos digamos para cada uno de los fármacos que estamos evaluando rápidamente podemos ver cuál es el mejor ahí. Digamos en estos cuatro fármacos el fármaco A solo necesitaríamos tratar a cuatro personas para ya observar un beneficio es decir un 25% de los pacientes que tratamos se van a ver beneficiados versus necesitamos una gran cantidad de pacientes para ver un efecto adverso. Luego el fármaco B ya empieza a aumentar ese número de personas necesarias a tratar. El fármaco C es igual que el A pero hay más efectos adversos y el fármaco D no hay tantos efectos adversos pero cuesta más que haya que exista un beneficio o que nosotros logremos ver un beneficio. Entonces si tuviéramos esos cuatro fármacos claramente el mejor sería el fármaco A ¿verdad? Solo necesitamos tratar a cuatro pacientes para ya ver un beneficio. Entonces estos números que son cálculos digamos numéricos no siempre los calculan en los estudios en los ensayos clínicos pero a mi parecer sí se deberían calcular porque nos da una idea más clara del impacto que puede tener una intervención y es muy fácil de calcular solo se agarra la diferencia de riesgos es el inverso de la diferencia de riesgos es decir uno partido la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Luego tenemos los estudios de cohorte que aquí es lo que les mencionaba ¿verdad? Hay que tener solo atención a la comparabilidad con respecto a la población en general. A veces se utilizan por ejemplo cohortes de monjas o cohortes de veganos que son de nuevo el problema con las cohortes es que no siempre se extrapolan a la población en general. Por ejemplo el famoso estudio de la New England Journal of Medicine de la dieta mediterránea lo que vieron al final es que las personas que seguían una dieta mediterránea en ese entonces eran personas con un nivel socioeconómico mucho más alto que sus contrapartes y entonces obviamente tenían mejores outcomes de salud pero eso no necesariamente se reflejaba únicamente por la dieta sino había muchas otras diferencias que los hacían tener digamos outcomes de salud mucho más favorables que las personas en general. Estudios de casos y controles lo importante es la definición del caso ¿verdad? Si la hacemos muy específica corremos el riesgo de que no encontremos muchos casos si la hacemos muy laxa cualquier persona va a hacer un caso y quizás haya una misrepresentación o un diagnóstico erróneo a la hora de interpretar de clasificar los casos. Y por último los estudios de corte transversal que usualmente es los que nosotros hacemos en yo hice mi estudio perdón mi tesis era un estudio de corte transversal porque son muy relativamente fáciles de realizar igual nos producen medidas de riesgo como ORs son rápidos pero el problema es que como solo medimos la exposición y el resultado en un mismo momento está sujeto al fenómeno de causalidad inversa ¿verdad? El fenómeno de causalidad inversa es que no sabemos qué fue primero el huevo o la gallina porque los dos lo estamos midiendo al mismo tiempo si yo ahorita les pregunto a ustedes quiénes tienen sobrepeso y quiénes tienen dolor de cabeza por ejemplo no sé si ustedes tienen dolor de cabeza porque tienen sobrepeso o tienen dolor de sobrepeso porque tienen dolor de cabeza me estoy inventando las dos variables pero si construyo mi tabla de dos por dos quizás nos salga un OR de asociación pero eso no quiere decir que exista en la naturaleza ¿verdad? Y finalmente los estudios ecológicos que son digamos más bajos todavía yéndonos un poco más bajos que son estudios de corte transversal pero están sujetos a la falacia ecológica la falacia ecológica a los que crean noticias falsas o fake news les fascina utilizar esa falacia ecológica como que si fuera una realidad y les voy a poner un ejemplo acá este es un estudio publicado en la New England Journal of Medicine es decir una revista bastante buena con respecto al consumo de chocolate y la función la función cognitiva y el número de premios Nobel en un país lo que vieron en este diagrama es que hay una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de chocolate la función cognitiva y el número de premios Nobel en un país es un estudio ecológico y entonces lo que pudiéramos decir es que todos debiéramos comer chocolate y mientras más chocolate comamos nuestra función cognitiva se va a incrementar sin embargo esto es completamente falso es erróneo es una falacia ecológica ¿por qué? porque no estamos seguros que la persona que ganó el premio Nobel era la persona que consumió mucho más chocolate ¿sí? entonces así como este que parece muy obvio hay otros estudios por ejemplo de eficacia de vacunas o efectos adversos de vacunas que son estudios ecológicos entonces no no asociamos cada individuo sino que lo medimos como una medida resumen como una summary measure que es una tasa por ejemplo de efectos adversos en un país o una tasa de vacunación en un país no estamos haciendo la digamos la falacia ecológica lo que dice es que nosotros sacamos conclusiones a nivel individual de una asociación a nivel poblacional ese es un error no podemos nosotros asociar digamos si es a nivel poblacional solo podemos sacar conclusiones a nivel poblacional si es individual pues claro que sí pero entonces digamos lo que genera esta famosa este famoso enunciado que dice correlación no implica causalidad ¿verdad? aunque esté algo correlacionado no significa que una cosa sea causa de otra y bueno ahorita vimos un breve resumen de la evidencia científica que es a lo que los médicos estamos expuestos pero ahora digamos la evidencia científica es solo una proporción del total de información que ustedes van a encontrar en internet y ahora peor con los con la inteligencia artificial chat GPT que no sé si lo han usado pero al final vamos a discutir un poco sobre eso entonces la evidencia médica es solo una pequeña proporción y ustedes se van a ver expuestos a otros sin fin de información de artículos en revistas no médicas o artículos de periódico o que sus pacientes les vengan a decir mira doctor es que aquí dijeron esto y uno a veces de pronto ni sabe esa nueva molécula que existe entonces esta superabundancia de información va a dificultarlos tanto al paciente como al médico el poder encontrar una información precisa cuando se necesita sobre todo con los temas más nuevos obviamente pues los médicos tienen su conocimiento y su práctica individual o experiencia individual perdón sin embargo a medida que van saliendo nuevos tratamientos o tratamientos que al principio son tratamientos off label o sea se dan cuenta que la ivermectina es útil para X patógeno lo empiezan a utilizar off label hasta que se vuelve realmente como una práctica ya establecida soportada por evidencia científica pero en lo que eso pasa en esa brecha que pasa puede ser muy larga y cada vez el mundo quiere información más rápida y más precisa entonces este es digamos el problema cuando se produce una infodemia sobre todo durante las epidemias esta respuesta puede verse afectada y se documentó en COVID-19 cuando realmente el mundo no sabía qué hacer el mundo médico sabían que no había un medicamento puramente digamos fabricado para tratar las complicaciones de un virus de la COVID-19 y entonces en esa brecha en lo que se empezó a hacer los estudios científicos a generar la evidencia primero murieron muchas personas otras personas se automedicaron y en fin ustedes ya saben fue todo un relajo entonces lo que se documentó es que en este tipo de eventos masivos las infodemias brotan y la infodemia se esparce digamos la información errónea se esparce mucho más rápido que un virus incluso y entonces se empezó a hablar de la infodemiología que es como la epidemiología pero extrapolada específicamente a la información y es ese estudio de cómo abordar esos brotes de desinformación que existe entonces el COVID-19 primero resaltó que la importancia y el poder que tiene la tecnología actual tanto para bien como para mal en un mundo hiperconectado y con acceso a información virtualmente ilimitada cada una de las personas tiene la información en la palma de la mano y uno puede sea médico o no rápidamente hacer una búsqueda en Google para cualquier tema que necesite en ese momento de lo que sea no solo medicina pero en este caso de medicina también también resaltó las vulnerabilidades que tienen las poblaciones hacia los gulos o hacia las fake news ¿verdad? y la vulnerabilidad que tienen hacia la manipulación nosotros empezamos a ver que incluso países desarrollados eran víctimas de esta desinformación o manipulación o que ya empezaban a haber digamos intereses ocultos y también resaltó el desafío global que representa el manejo de las infodemias no estábamos no estábamos preparados para manejar una infodemia porque antes digamos en el último brote en el 2009 ahí les pongo una comparación aunque uno creyera que ya había acceso a internet similar al que hay actual el acceso a internet en esos últimos 15 años se fue exponencial sobre todo con los teléfonos inteligentes ahora con la inteligencia artificial de verdad que miren aquí o sea en China en la epidemia de H1N1 la cobertura de internet era 29% y el acceso a internet móvil 61% ahora virtualmente cada persona tiene acceso a internet esto es en China pero digamos que se puede extrapolar a cualquier país también entonces aquí es donde viene o cobra importancia el tener la capacidad de poder identificar rápidamente cuando una noticia es falsa o cuando una noticia no está no tiene un soporte médico o científico necesario bueno banderas rojas para identificar los bulos rápidamente obviamente las fuentes no confiables cuando su tía les manda un link de Soy 502 donde dice que no sé que las vacunas de influenza son un método de control poblacional por ejemplo hay cosas muy sencillas pero a veces hay digamos noticias que son un poco menos abruptas o menos agresivas y entonces uno empieza a dudar realmente uno empieza a dudar pero entonces las fuentes no confiables verás luego la falta de evidencia científica sin referencias necesitas si es una copia de un post en X en Twitter o X que no tiene fuentes y no tiene digamos una manera de poder investigar de dónde vino ese post hay que descartarlo como falso el sensacionalismo utilizar un lenguaje exagerado esto fue muy común en COVID-19 incluso en los grupos de chat de mis amigos de promoción de repente caía uno que enviaba una información y resultaba que era falsa o que era solo sacada de contexto que es algo que también los periodistas hacen mucho pero cuando un mensaje despierta reacciones viscerales miedo indignación ojo esa es una de las primeras alertas de que lo que están leyendo probablemente sea falso o probablemente tenga un interés detrás estas reacciones emocionales también pueden ser cuando están en mayúsculas el texto cuando tiene alguna parte en mayúsculas alerta peligro cosas que despierten miedo o eso es también una digamos una bandera muy roja acerca de que probablemente lo que están leyendo es falso una evaluación crítica sin estudios científicos sesgo y validez eso ya es un poco más específico el uso de imágenes engañosas manipuladas o fuera de contexto fue muy común también en COVID-19 que una foto de un montón de cadáveres apilados afuera de un hospital quizás la foto era de una guerra ni siquiera era de COVID-19 pero entonces eso despertaba ese miedo y generaba pues lo que estaba diseñado para general pero era obviamente una imagen falsa y una propagación rápida en redes sociales whatsapp facebook y ahora otras como tiktok que no sé si aquí utilizan yo no utilizo pero ustedes son mucho más jóvenes entonces ojo con eso y luego pues ahí aquí les puse hay una metodología para poder identificar y lidiar rápidamente con estos estos bulos la estrategia se llama cuatro pasos y un hábito es de mike caulfield y ahí les puse el link yo les puedo compartir después la presentación con renato y básicamente lo que dice es que hay cuatro pasos que son importantes para poder detectar la noticia o más bien evaluar si la noticia es verdadera o no si estos son los cuatro pasos primero revisar la fuente y revisar no solo la fuente digamos soy 502 pero esto pasa sobre todo en Estados Unidos cuando utilizan sitios de internet que se asemejan al sitio original pero es otro completamente por ejemplo no es lo mismo abcnews.com.co que abcnews.com verá entonces a veces rápidamente uno cae por leer rápidamente si es revisar el autor y las credenciales y la ortografía si un mensaje tiene faltas de ortografía solo ahí ya lo pueden descartar verá un científico o alguien no va a tener faltas de ortografía a la hora de diseminar un mensaje tan importante luego el segundo punto revisar antecedentes o investigaciones previas si van en la misma dirección si hay evidencia conflictiva mixta o si es un nuevo tema que quizás no hay hay mucha hay mucha investigación salud ir río arriba o seguir hilando hasta encontrar el origen del post digamos que el post fue en Twitter pero después pero ahí está la cita de es un estudio hay que irse directamente a la fuente para uno interpretar los resultados de ese estudio y leer lateralmente también que al leer lateralmente a lo que se refieren es que encontramos una idea o un statement leemos las fuentes que nosotros en las que nosotros confiamos para ver qué dicen acerca de ese fenómeno y entonces eso nos puede dar una idea o por lo menos una medición de temperatura de si lo que estoy leyendo tiene algo de verdad es completamente falso o es completamente verdadero entonces les traje aquí un ejemplo práctico hagamos de caso que ustedes están pues se levantaron y van ya a trabajar al hospital y ven el chat de su familia y entonces está su tía les envía su mensaje respectivo de los buenos días al inicio inmediatamente después de su mensaje de Piolín les manda este post donde dice que un nuevo estudio de la CDC encuentra que las mascarillas que todas las personas que utilizaban mascarillas se infectaron de COVID-19 ese es el headline en dos periódicos diferentes y entonces les manda ahí la imagen ojo que primero nos vamos acá a revisar la fuente ¿verdad? entonces revisamos la fuente vemos primero que estas dos si son genuinas digamos si existen esos dos periódicos o fuentes de información en Estados Unidos los dos están inclinados hacia ser radicales conservadores que no es que tengan nada de malo pero es una característica importante de quienes postean este tipo de información ¿verdad? a veces son imágenes que es cuando más cuesta ir río arriba pero a veces si tienen links entonces dependiendo de eso ¿verdad? nosotros podemos ir a link o si no ver cuál es el estudio y buscarlo en este caso el estudio nos vamos al segundo punto revisar los antecedentes o investigaciones no habían antecedentes o investigaciones porque era digamos era el COVID-19 era algo muy nuevo pero si estaba el estudio entonces al ir río arriba nos topamos con este MMWR que es el el boletín semanal que emite la CDC con respecto a diferentes temas y en este caso era con respecto a las exposiciones asociadas a COVID-19 en sintomáticos adultos durante un periodo de tiempo en un hospital ahora lo importante de este este post sensacionalista es que aquí los cachamos cuando uno se va al estudio original hay una estrategia que se conoce como cherry picking que ustedes agarran únicamente un enunciado que es el que a ustedes les favorece a su narrativa y ese es el que publican únicamente sin contexto ni nada y eso no lo hacen solo en este caso sino también los periodistas lo hacen con los políticos agarran solo una parte de lo que dijo y eso lo postean y se vuelve viral y también lo hacen investigadores cuando cruzan un montón de variables de su estudio que es muy poderoso y solo escogen las asociaciones estadísticamente significativas y con base en eso generan hipótesis eso es completamente no ético es una falta de ética porque no existió una hipótesis previa que los orientó a hacer ese cruce de variables pero bueno en este caso es cherry picking porque utilizaron solo este numerito que está acá esta columna es de los infectados y esta columna es de los no infectados de los controles si ustedes ven pero incluso la proporción del uso de mascarilla era mayor en los no infectados pero lo otro importante es que no había una diferencia estadísticamente significativa entre ambas proporciones y la característica que los diferenciaba entre estos dos grupos no era el uso de la mascarilla era si habían si frecuentaban con si con mucha frecuencia asistían a bares y a restaurantes donde se tenían que quitar la mascarilla para comer con esto no quiero que nos perdamos y discutamos en si la mascarilla es útil o no porque no es el enfoque de esta plática sino simplemente en como a veces los periódicos o las fuentes de información periodística pueden manipular un poco la información quizás para tener más clics como clickbaits o para tener más likes en el caso de los posts o simplemente para ir con una empujar una narrativa específica pero al final es un engaño es un engaño porque independientemente de lo que creamos los hechos son los hechos entonces debiéramos ir a la evidencia científica realmente para nosotros generar nuestra conclusión acerca del tema y no que sobre todo un periódico nos diga lo que ellos interpretaron acerca de la evidencia científica y ahí les puse el recuadro en rojo lo que dice es justamente eso las diferencias entre ambos grupos también eran en que un grupo salía mucho más que el otro y finalmente leer lateralmente al encontrar el posto original para ver qué dicen otras fuentes autores y ahí les puse un extracto de lo que decía la CDC en ese entonces el servicio de salud de Estados Unidos también donde especificaban pues que las mascarillas no eran perfectas y que sí existía un riesgo aún con mascarilla pero bueno eso va más allá del enfoque de esto bien entonces ya para ir cerrando el acceso a la información en el siglo 21 con todo esto que hemos visto hemos sido testigos de cómo la globalización la tecnología y el acceso a la información está cambiando cada aspecto de nuestras vidas incluyendo el cuidado del paciente y la relación médico-paciente en consulta ahora los propios pacientes nos llevan los estudios científicos que quizás a veces no son de de periódicos sino realmente es un estudio que bajaron de PubMed un PDF de un estudio de corte transversal donde dice X cosa y entonces ustedes rápidamente en consulta tienen que medio leer pero este tipo de información les sirve a ustedes como algunas herramientas adicionales para poder explicar con mayor claridad acerca de las potenciales potenciales sesgos que puede tener un estudio o potenciales sesgos que puede tener un diseño de investigación que no necesariamente lo van a saber lo va a saber el paciente la inteligencia artificial es un jugador relativamente nuevo cuyo impacto está aún por verse pero dentro de las precauciones es el acceso a información errónea parcial o absolutamente no sabemos este impacto en la población esto es realmente nuevo no sé si ustedes han utilizado chat GPT para que les haga una introducción de un artículo científico por ejemplo yo les confieso que ya lo he usado y fue completamente el párrafo muy bien escrito en inglés pero las y entonces le puse por favor solo cítame los 10 mejores estudios de tal tema y me hizo todas las citas y todas las citas eran absolutamente falsas no existían los autores se los inventó 100% inventados yo busqué cada una de las referencias todas inventadas y entonces ese es el riesgo que puede pasar con estas cosas de inteligencia artificial si uno no conoce del tema puede rápidamente cometer un grave error al utilizar este tipo de herramientas como curiosidad alguien lo ha utilizado para ¿sí? y como ¿cuál ha sido su experiencia? información precisa parcialmente precisa completamente errónea parcialmente precisa ok ¿alguien más? no han utilizado chat GPT para hacer sus ok que bueno 100 puntos ahí ve sí para traducir es bueno bien bueno finalmente este es el doctor David Sackett uno de los padres de la medicina basada en evidencia epidemiólogo clínico por cierto y él lo que dijo es que la integración de la experiencia clínica con la mejor evidencia externa sigue siendo la piedra angular para el bienestar del paciente en cualquier contexto es decir aunque aquí esté el mejor médico el que más experiencia tiene él no ha vivido más de no sé 60 70 años en comparación con el cúmulo de evidencia que de verdad valga la redundancia acumula experiencia de miles de miles de clínicos plasmados en un estudio listo para que nosotros podamos absorber y aplicar al cuidado de nuestro paciente entonces los exhorto a pues siempre practicar medicina basada en evidencia este equilibrio entre la experiencia clínica y la evidencia externa permitirá mantener un estándar de atención en su práctica clínica con tratamientos más efectivos más precisos y más seguros adecuados a cada paciente en particular y esa es la última